Una de las participantes más polémicas de la edición 67 de Miss Universo 2018 sin duda es Miss España, Ángela Ponce, quien mediante redes sociales comparte su día a día en el certamen de belleza mediante historias en su cuenta de Instagram. De acuerdo a Publimetro, en la cuenta oficial de Ángela Ponce, se pueden ver sus looks y su buena relación con sus compañeras. Recordemos que Ángela Ponce es la representante de España en Miss Universo 2018 y es la primera transexual en llegar a la final del concurso de belleza, donde la española marca un antes y un después en este concurso de belleza. Estas son las mejores 10 series de 2018, según The New York Times. En la cuenta de Miss Universo se compartió un video donde baile en traje de baño y ha cautivado a varios de sus fanáticos. La participación de la española ha sido muy criticada. Punto. En Bangkok durante una entrevista con F manifestó que siente un enorme cariño de gente de todo el mundo, pero también la dificultad de que muchos se crean con derecho a opinar sobre su vida. Ahora, vengo preparada psicológicamente porque he llegado a un grado de aceptación conmigo misma que hacerme daño es muy complicado. Apunta con franqueza la modelo de larga cabellera rubia, grandes ojos y amplia sonrisa los días previos a la gala que tendrá lugar el día 17 de diciembre en la capital tailandesa. Punto.